Les vengo a compartir este pequeño mod que es de un helicóptero No voy a enseñar a instalar el Forge Happy ahorita porque ya tengo un video donde lo enseño a instalar Les voy a dejar el link del video Y ya cuando lo tengan instalado el Forge Happy para la 1.5 Aquí se puede mostrar bien que es el Minecraft 1.5 Descargan el mod del helicóptero que se llama Mod THX Helicopter MC150 versión 0.22 Ese es compatible con el Minecraft 1.5 Les voy a dejar en la descripción del video el link del mod Una vez que lo tengan descargado van a la carpeta que se generó con el Minecraft Force Que se llama Mod, la cual está donde está instalado el Minecraft 1.5 Adentro de la carpeta Mods van a copiar el mod Ya que lo tengan ahí Solo tienen que ejecutar el juego para probar el helicóptero Solo tiene un crafteo, se tiene que usar madera para poder craftearlo Se tiene que poner de esta forma, son 6 maderas Este helicóptero Vuela con el espacio y se supone que debe de agacharse o bajar Con la tecla Control o Shift Dependiendo de como lo tengan configurado ustedes Con el botón derecho dispara la metralleta Y con el botón izquierdo dispara un torpedo Si tu chocas con alguien o te disparan Se supone que debe de mostrarte el daño en la pantalla Tiene de 0 a 100 En caso de que llegue a 0 Explota Ahí lo vemos en la parte inferior izquierda 12, 42, 73% Si chocas explota Y eso es todo el mod A mi me gustó mucho y Espero que les haya servido En caso de que no o en caso de que si También comenten Y si te gustó el video Dale like Gracias por ver el video